Hola, buen día, soy el maestro Ernesto López Orenday, estoy conduciendo el curso de inducción de los alumnos de primer ingreso a la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco. Este día estamos culminando con las actividades de los módulos 1 y 2, que es el de comprensión lectora y el de estrategias de aprendizaje. Esto se hace con la intención de que los alumnos identifiquen las debilidades y fortalezas que tienen que solventar para que tengan una adecuada formación inicial que les permita alcanzar las competencias establecidas en el Plan de Estudios 2012 de la Licenciatura en Educación Primaria. ¡Gracias!